hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el joven francés pierre gasly bueno como ustedes saben pierre gasly probará el rb 12 de red bull en los test post gran premio de gran bretaña 2016 que como todos sabemos este gran premio de gran bretaña se disputa este fin de semana en el circuito de silverstone este 10 de julio y los días y los días 12 y 13 de julio son los test post gran premio de gran bretaña y el francés tiene otra oportunidad para demostrarle a christian horner el director del equipo que lo que vale y esto supone otra prueba de fuego para el joven francés que es uno de los candidatos para hacerse con un asiento en el equipo toro roso para la próxima temporada se dice que la próxima temporada pierre gasly podría estar en toro roso para hacerse así como piloto titular y bueno deseo suerte a gasly para que tenga unos buenos resultados en los test post gran premio de gran bretaña y también deseo suerte en su lucha por obtener un asiento en toro roso para la próxima temporada como titular y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao